Bienvenidos chicos a un video más de R Swagger, que lo que con que lo que tenemos la pampara prendida, estamos activos y no soy Arcángel. Chicos hoy les traigo un buenísimo video y el video de hoy que quiero compartir con ustedes es el de haciendo Dungeon con las personas que se unieron al gremio, los nuevos suscriptores al canal también y los nuevos integrantes en el gremio. O sea, esto es para que vean que nos ayudamos entre todos, porque yo no tengo mucha experiencia en zonas negras, pero he aprendido bastante en estos últimos días. Gracias al gremio, la tribu, ya saben cómo buscar el gremio, el Discord lo voy a dejar abajo. Lo único que tienes que hacer para mandar tu solicitud al gremio es en el Discord, instalas el Discord, hablas por Discord y mandas un capture de tu personaje. Ok, mandas un capture de cómo lo tienes equipado y ya, listo. Solamente eso, fácil y sencillo. Estamos dispuestos a ayudarte a hacer mazmorras y demás, fama, todo. Te ayudamos a cómo armarte, la will, cómo va todo eso. Tenemos de todo tipo de will en el gremio. Tenemos alianza, o sea, es un gremio bien estable y todo lo que se han unido pueden preguntarle. No olvides seguirme en mi fanpage de Facebook, que es la que está en la descripción del video. Y este video es corto y sencillo. Muchas gracias a todos por apoyo y espero que disfruten el video haciendo mazmorra con los nuevos integrantes del gremio. La tribu. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Un saludo. El regalo es este, ¿dices? Ah, eso. Sí, bueno, vale, vale. Vale, ahora vamos a N. Ok. O, a ver, bueno, sí, yo creo que tiras siete sí que podremos ir. ¿Seguro? Sí, vamos a... Vamos a, pero a una random por el mapa, ¿sabes? No, a estática y ya está. Somos, joder, somos... ¿Qué somos? ¿4 DPS, no? Sí. Si no lo hacemos con eso tío, madre mía. Hay que ir a la iglesia y echase agua bendita. A ver. Vamos por aquí a N, N. N, N. N, N. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, nos desaparecemos. Vamos por aquí, vamos por el centro. Nos alentan. Sí, por aquí. Vamos por el camino. Ese. N, N. O sea, N, E no, perdón. Es. Para los que están atrás, donde está el punto, por ahí vamos. Ok. ¿Cómo? No, he hecho N, E, pero me he equivocado. Aquí encontré una. Aquí estamos, aquí estamos. Ok, oye. Es igual la azul, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos, métanse por el punto. Sigo el punto azul, eh. Sí, el punto azul es el líder. Vale. Y aquí, pues, buscamos una, una mamorra azul. Y, y, y lo hacemos. Vamos, vamos por abajo. Ahora sí, porque es que yo me iba con los altos siempre. Y, oye, a veces tú te sientes que estorbas, mano. No. No, sí, sí. Bueno, pero ahí subes un montón. Sí, no, mano. Yo subí esto, uh, rápido. Sí, sí. Ya casi estoy tier 8. Porque el lío es que para ellos llevar un noob, tienen que llevar dos healers, por lo menos. Bueno, dos DPS, bueno. Mínimo. Sí, los DPS son, según lo que sea, sí. Si, si te vas con los superiores, es según con quién te vayas. Hay algunas personas que son, que no te dicen nada. No, no, ellos son bacanos conmigo, ellos son bacanos conmigo. Ey, chicos, yo no sé si ustedes saben, yo tengo el canal de YouTube. Se llama así mismo, R Swagger. Pueden apoyar por ahí también. ¿Tú ves albio? Sí, es albio. Yo subo los... voy a comenzar a subir los gankeos y todo ya. Ya, aquí hay una. Aquí hay una. Cuidado. Bajaros de ciméteros. Bajaros de la montura. No me dejan entrar estos fatales. Estoy nuevo usando el firma ahí. Alguien se queda fuera, entre. Bueno, estamos aquí. Bueno, falta otro. Aquí, ¿no? Eso sí que hay... hay batoncito aquí para hacer una fogata. Vale, vale. Eh... Sabéis, ¿no? Como esto, entonces que dejar que el tanque coja el agro... Bueno, claro, es que no tenía mal idea para juntar, pero... Vale, bueno, sí, vamos. Ahí, tenemos un montón de... Vamos lento y afuera. Daño tenemos un montón. Cuatro de EPS. Sí, tenemos bastante daño. Buenísimo. Sí, buena, buena, buena. No EPS a este, vale, vale, vale. Ahí, a estos tres, ahora sí. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Buena, 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 buena. Buena. Buenísima. Buenísima. Vale, valemos verga. Vale, sigue reto, sigue reto. Vale, vale. Bueno, me acuerdo con eso, ¿vale? Porque... La despega yo se ha visto el agro, ¿vale? Sí. Primero, dejar que el tanque pegue... Y... Luego, cuando despegue a él, pegue a vosotros. Bueno, buenísimo. Ya, pobre, que de aquí salimos profesionales. Vaya. Buenísima, buenísima. Buena. Vamos, vamos, vamos. Chicos, chicos, vamos, vamos. Por la Espartaa! Por la tribu. Yo lo sé, por la tribu. Jajajaja. Piga, pega, eh, Piero, pega ese, vale, bien, bien, buena, buena. Y júntate, vale, ahí, buena, buena. Exacto. Hay que estar feliz a pega y atraernos, y que nosotros hacemos daño a nadie. Buenísimo. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Nosotros eso, no peguéis hasta que... El pegue, sí. Mira, esto, tú, sigue adelante, no le peguéis, no le peguéis, sigue adelante, sigue adelante. Si no hay ninguno... Vale, vale, pues, matarlo, matarlo. Me había lagueado, tío. Vale, vale, ya estos tres, vale. Cura, 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 cura el pie. Víctor, Víctor, Víctor. Buena, buena. Vale, juntalos, ponte, ponte el medio, ponte el medio, el te cura, el te cura. Vale, vale, ahí. Llega, Víctor, cuida, Víctor, tienes tú el focus, Víctor. Vale, tengo vibrado, con la de ahí. Ahí, aquí, aquí, ahora sí. Buenísima. Eh, buena. Un momento, vamos a esperar. Hay un librito para alguien ahí. Vamos a esperarlo. Traten de no morir, porque reparar es lo que más cuesta. Sí, ay, Dios mío. Sí. Traten de no morir, no se vayan mucho adelante, el tanque está para hacer ese trabajo y nosotros lo repartamos con el daño. Así, aprendemos. Mientras, mientras mejor juguemos, mejor. Oh, mira, pues. Vale, aquí pegarle a la gorda esta, ¿vale? Aquí es gorda, ¿vale? A esta que, que... Poco es gorda. Sí, sí. Eso. Sí, voy para allá. Vamos, vamos. Buenísima, buenísima. Ah, me agarró la tormenta. Me agarró, me agarró, me agarró. Hay que rodearla, rodearla. Ahora sí. Muy buena. Me ha dado el minibus. Vamos aquí primero. Vale, pega ahí. Al mago, al mago, al mago. Vamos, sí, le pegamos a todos seguramente. Bueno, sí. Lo ha dado. Uff, se va a llevar el focus, eh. Bueno, tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira una cuba este. Eh, pierre. Buena, buena, buena. Ahí va. Cuidado, cuidado. Vítor, Vítor, Vítor. Vamos, vamos. Buenísima. Vítor, Vítor. Vítor, Vítor. Ahí viene la bomba de hierro. No, no, no. Tenemos, tenemos. Podemos. Pero que aguantamos, aguantamos. Podemos, 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 chicos. Él te cura, él te cura. Tranquilo. Ah, me agarró. Intenta esquivar todo. Intenta esquivar las cosas. Sí. Bueno, me llevé a uno. Tú solo intenta esquivar, que él te cura, vale. Ok. No, tranquilo. Vale. No, tranquilo. No, tranquilo. Se la, se la, se la había dado. No, tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Buena, buena, buena. De aquí vamos a sacar el equipo psicópata de mazmorra, para nosotros mismos. Perfecto. Ahí está bien. Si cubriamos... Si uno abre. Espera, espera, espera. Hay algo que falta. ¿Falta algo? Me falta algo. Yo no me puesto. Algo. Falta un ataque. Dime un segundo. Ah, yo sabía que faltaba algo. Sí, ya voy. A ver... Ok, ronita. ¿Y el arco? ¿Es tan bueno? ¿A alguien le salió bueno? ¿Alguien dejó algo? ¿Alguien dejó algo? No, rona. No tiene importancia. ¿Alguien dejó algo? No, rona. ¿Alguien dejó algo? ¿Alguien dejó algo? Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. No, es el plan. Crear un grupito de nosotros que podamos jugar. Porque a veces es incómodo cuando no tenemos con quien jugar, mano. de verdad que sí sí bien, puse la bomba buenísima alguien tiene alguien tiene que bajar el micrófono un poquito más alguien tiene que bajar el micrófono un poquito más se oye mucho buenísima, buenísima de verdad que me gusta este, sí denme un segundo denme un segundito déjame un segundito ok ahora sí, sigamos tengo que subir esto buena devuélvelo, devuélvelo, exacto ahí buena, buena, buena buenísima aquí juntamos, vale buenísima buena, buena buena, buena ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos una bolita por aquí déjame matar a esa bolita ok, buenísima ya no lo comimos y me agarró jeje, cabrón joder ahora sí lo agarramos y no lo comimos con yuca buenísima muere buenísima 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 oye pero vamos bien vamos bien vamos bien ah, demasiados pero está bien vamos ya vamos ya vamos, vamos ya casi lo tenemos ok la bomba bien me encanta esa bomba de hielo ahora sí vamos ya buenísima buenísima ufff wow cuánto me quitó se fue buenísima buena 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 ufff 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 allá buena 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 ah me pegué me pegué ok nos fuimos con el otro buenísima vale una poca vida sí, yo tengo veneno bueno bueno, bueno vamos, vamos, vamos lo tenemos lo tenemos ah me agarró me agarró me agarró uh, uh, uh todo estuneado todo estuneado ay, casi, casi, casi me agarra oh, sale reset, reset salgan, salgan, salgan uff, me agarró la sombra por un poquito uh, uh, uh uy, corran, corran sí, la F siempre es cargadita pega como mi papá con la correa buenísima, buenísima nos vemos gracias bueno no 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 ah ah Ya casi ten 10.000 Ya casi Yo, yo lo tiro Ya Ya murió, murió ¿Quién tiene otro? No, no me ha cargado a mí Buenísima, bravo Oh, shit Mírame, saqué Por la fama Ya el artefacto lo llevo en 3 Eso es lo que quiero, subir el artefacto No, no me ha cargado a mí No, no me ha cargado a mí